Hola, 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 hola a todos. Soy Vani y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Play Together. Sí, chicos, 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 recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. También, chicos, recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Ay, me encanta cómo va así, ¿no? Como que queda lindo, miren, miren. ¡Wiii! Está divino. Bueno, el día de hoy vamos a estar cambiando de casa, sí, vamos a estar cambiando de casa, vamos a ver si la podemos decorar un poco. Bueno, esta es mi casa, vivo en una caja de cartón. Sí, miren, miren qué hermosa caja de cartón que tengo. No me digan que no es perfecta. Es divina. Bueno, en realidad, entré a la casa que es caja de leche para ver si tenía algo diferente y es totalmente igual. Nada más que azul, pero es totalmente igual. Voy a mostrarles para que vean. Para que vean, nada más, porque, punto. Por si alguno quiere comprarse la caja de leche para que vean que es exactamente igual, nada más que color azul. Ahí está, ven, tenemos todo. Todo, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero azul, nada más. Así que no creo que se justifique estar gastando gemas en una casa que en realidad ya tenemos nada más que un poquito más bonita por fuera, ¿no? Porque esta no es para nada bonita por fuera. Por dentro la tengo bastante linda. Está totalmente vacía. Pero miren, está prolija por lo menos. Tiene más techo la otra, sí, porque tiene el techito así de tipo cajita de leche, pero nada más. Pero bueno, está bastante bien, está bastante bien. Así que vamos a cambiarnos de casa para ver qué tal es y obviamente a ver si podemos decorar un poco. Sí, chicos, una cosa que noté, que muchos quizás ustedes no se dieron cuenta, o quizás sí, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero es mucho más fácil hacerse con gemas que con dinero. Y es mucho más fácil llegar a juntar 150 gemas que conseguir muchísimo, muchísimo dinero. Así que yo les recomiendo esto, paró el colectivo justo delante de mi casa. Bueno, ahí está. Yo les recomiendo hacerse con gemas y canjearlas. Como por ejemplo, podemos ir así acá. Es acá, donde tenemos los billetitos. Acá, 150 gemas nos van a terminar dando 13.700 billetitos. Con lo que podemos comprar un montón de cosas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Así que creo que es una muy buena oferta. En caso de que no lleguen a los 150 gemas, pueden usar el de 70 gemas. Que aún así sigue siendo muy, muy, muy buena oferta. Esta está buenísima. Esta está buenísima, es la verdad. Pero bueno, no llego, ¿no? Todavía no llego a eso. Y la verdad que tengo ganas de hacerme con una casa. Así que vamos a ver qué es lo que podemos inventar. Yo tenía pensado comprarme esta casita. La de 7200. Yo creo que para empezar está buena. Sí, es una casa al menos. Es una casa. Así que me parece que voy a comprarme esa que está bastante linda. Así que vamos a ver. Lástima que no la podemos ver por dentro, ¿no? Pero es como una casa tipo así de granjita. O sea, se ve bastante linda. Es pequeña pero acogedora. Está bueno. A ver qué es lo que dice de esta. Uy, dicen que esta es muy, muy grande. Tiene mucho espacio. Ok. A ver esto. Esto es raro. Es una casa pollo. Es totalmente extraño porque es una casa pollo. La próxima casa que me voy a comprar va a ser esta. Sí. Esta es una casa inmensa. Está buenísima, ¿eh? Está buenísima. Esto. Oh, pero miren lo que es esto. Está buenísimo. Me encantó. Me encantó. Y esto. Creo que esta es demasiado grande ya. Ya como que no sé si me va a alcanzar para tanto. Quizás podría tirarme a comprar esta. Quizás podría tirarme a comprar esta. Y ya me quedo media justa para el momento de decorarla. No sé. A ver. Primero vamos a cambiar. No. Primero vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar. Sí. Vamos a volver al principio. Vamos a cambiar primero la plata. ¿Sí? Aquí. Vamos a cambiar esto para tener un poco más de dinero. Así tenemos una noción un poquito mejor de lo que podemos llegar a hacer. A ver. Sí. Vamos a comprar 13.700 billetitos. Ok. Bueno. Ya tenemos. Está un poquito mejor. Ay. Me quedé pobre de gemas. Pero está un poquito mejor. Tiene una pinta más linda. A ver. Entonces. Podemos comprarnos esta. Como que también me puedo comprar esta. Pero me da la sensación que me voy a quedar muy justa. Creo que con esta para empezar estaría buena. Por lo menos es una casa. Dice que hay mucho espacio por dentro. Así que creo que podría funcionar. ¿No? Yo a ver que me gusta. Es como casa de muñeca. Está lindo. Es lindo. Así que vamos con esto. Vamos con esta. Sí. Vamos a comprar esta casita. Ay. Quiero ver las cositas que hay para afuera. Oh. No. Pero me gusta este piso. Ok. Podemos cambiar el cartelito. Eso está bueno. Me gusta. Me encanta. Me encantó. ¿Y dónde van esas cosas puestas? Oh. Es muy lindo. Me encantó. Me encantó. Me encantó. A ver. Wow. Este me gusta. Este me gusta. Si me sobra luego de decorar la casa. Vemos si compramos eso. Pero miren. Es una casa. Ya no vivo más en una caja de cartón. Tengo una casa, chicos. A ver cómo es por dentro. Vamos a ver cómo es por dentro. Esperemos que sea linda. Espero que sea linda. Oh. Oh. Muy lindo. Bien. Tengo dos habitaciones. Oh. Me gusta. Porque puedo hacer acá el baño. Puedo hacer el baño. Porque antes tenía que estar todo junto. Me gusta. Está bueno. Está mucho mejor que una caja de cartón. Así que. Oh. Tengo hambre. A ver. Paren. Paren que tengo que comer. Tengo que comer. La verdad que tengo ganas de saber cómo se utiliza la cocina. No la uso. No. Aún no la he usado. Tengo ganas de saber qué tal funciona la cocina. Sé que podemos crear muchos, muchas, muchas. No. ¿En serio quieres ir a la playa ahora? Bueno. Ahora no. Muchas cosas. Así que. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. Primero la distribución de la casa. Ok. Veamos. Veamos. Tenemos. No tenemos muebles. Vamos a recuperar los que son de este lugar. Vamos a recuperar todas estas cosas. Recuperamos. Ahí está. Y las vamos a mover acá. Así. Muy bien. Ahora vamos a ver esto. Tenemos. Tenemos una linda camita. Vamos a utilizar los muebles que también ya teníamos. ¿No? A ver. Esto. Cocina. Ahí está. Bien. Tenemos una heladera. Que está bueno. Tenemos acá. A ver. ¿Esto qué es? Horno. Esto. Placa de inducción. Bueno. Tenemos. Cocina de gas. Bueno. Bien. Un microondas. Un hornito también. Tenemos varios diseños. Me gustan mucho. Me gustan muchísimo. Oh. Ah. No. Paren. Tenemos una heladera con forma de conejo. Me encantó. Me encantó. Bueno. Vamos a empezar con lo básico. Creo que vamos a empezar así con lo básico. Vamos a empezar a comprar una heladera. Vamos a comprar una cocina como esta. Oh. Vamos a ver esta. ¿Qué tienen de diferente? Se puede poner una arriba y la otra. No sé. Como que son raras. ¿No? Bueno. Voy a comprarme esta. Oh. Bueno. Sí. Me voy a comprar esta. Vamos a comprar esto. Wow. Ya me estoy quedando medio pobre. Compré dos cosas y ya estoy pobre. Vamos a ver lo del baño. Paren. Vamos a ver las cosas del baño. Bueno. Necesitamos un inodoro. Ahí. Y necesitamos una bañera. Ahí. Me parece que estamos bien. Y nos estaría faltando una mesa y unas sillas. Vamos a ver. Mesa y sillas. ¿Dónde están las mesas y sillas? No. Estos son bloques. Ah. Bueno. Necesitamos algo para nuestra mascota. También. Bueno. Bueno. Primero voy a ver dónde están las mesas y las sillas. Que no las encuentro por ningún lado. Clásico. No. Muebles. No. Oh. Puedo comprar peceras. Qué bueno. Acá están las mesas. Ah. Bueno. Es económica esta mesa. Está bueno. Me gusta. Es económica. Ahí. Y vamos a ver una silla. Creo que yo tengo una silla. Así que me gustaría que fueran iguales las dos. Creo que con esta voy a estar bien. Bien. Y. Vamos a ver primero con eso. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué queda con esto? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh. Vamos a poner la heladera. Oh. Ay. Estoy contenta. Tengo una heladera. Estoy contenta. Tengo heladera, chicos. No puedo creerlo. Tengo una heladera. Ay. Ay. Miren. En serio es más espacioso de lo que pensé. Es mucho más grande lugar de lo que pensé. Pensé que iba a ser un poco más chico. Pero no. No. Miren. Hay bastante espacio. Bueno. Tengo una heladera. Wow. Tengo heladera. Voy a poner la cocina. Ay. Miren qué buena cocinita. Es linda la cocinita que me compré. Ahí está. Y bueno. Ya que estamos ahí. Vamos a poner acá. Una mesa. Tengo problemas para moverlo. Una mesa. Ahí. Y vamos a poner. Las sillas. Vamos a poner una silla. Ay. Au. 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 Pero. No. ¿Por qué te pones? Ah. Mira. Muevo con eso. No sabía que se movía esa cosa así. Ahí. Ahí quería verte. Ahí. Ahí está. Perfecto. Vamos a poner esta otra silla. Por acá. A ver. Me parece que está muy junto a la mesa. Sí. Está muy juntita. Ahí. A ver. Creo que ahí. Ah. Ahí está. Está mejor. ¿No? Está como que mejor. Vamos a ver si movemos esta un poquito. Ahí. Ahí está mejor. Miren. A ver. Paren. Me voy a sentar. Ah. No. No me puedo sentar si estoy editando. Ya veo que me quedan las piernas cortadas. Como que me van a quedar las piernas cortaditas, ¿no? Con ese costado. Vamos a hacer así. Vamos a poner así. Una ahí. Y la otra. Porque estoy tocando ese botón. Y la otra. La vamos a poner por acá. Ahí. Si me alcanza compramos dos sillas más. Y bueno. Por lo menos cuatro nos podemos sentar. Vamos a poner la cama por acá. Sí. Duermo en el comedor, chicos. Duermo en el comedor. Por ahora. No me alcanzó para algo más grande. Por ahora vamos a dormir acá en el comedor. Por lo menos es una casa. Y podemos ir llenándola de cosas. Y bueno. De a poco va a tener un poquito más. Mejor pinta, ¿no? Así que vamos a poner acá una pecera. Ahí. Tengo que elegir a ver qué pez vamos a poner. Y acá tenemos nuestro baño. Que por lo menos tenemos baño. En el anterior ni siquiera teníamos eso. Así que hay que agradecer. Tenemos baño. Ahí. Tenemos una bañera. Y vamos a poner el inodoro por este lado. Ahí. A ver. Vamos a ponerlo. Pero quiero agarrar el inodoro. Ahí está. Ahí. Ahí está. Miren. Ahí. Perfecto. Por lo menos ya puedo hacer mis necesidades. Sí. Podemos hacer nuestras necesidades. ¿Saben qué voy a poner? Tengo que poner algo para cuidar a mi chancho. Sí. Necesito poner algo para cuidar a mi chancho. Porque pobrecito. Pobre chancho. Pobre chancho. Bueno. Me voy a quedar totalmente pobre. Tengo 3 mil pesos nada más. Y ya los gasté todo. Ya lo gasté. Bueno. No importa. A ver. Camita de mascota. Esta sale 1.200. Y esta sale 1.200 también. Que son las bañeritas. No está para nada mal. No está para nada mal. Pero en realidad no se oye mucho de estar acá en casa. Así que vamos a ver si podemos poner otro tipo de decoración. A ver. A ver. A ver. ¿Qué podemos poner? Oh. Me encantaron estos carteles. Uh. Uh. Qué bueno que estaba. Pero no me alcanza. Ya. Ya. Me encanta. Oh. Una tele. Una tele, chicos. Necesito poner una tele para ustedes. Sí. 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 A ver. Vamos a poner esta. Ahí. Acá. Vamos a poner una tele. Y vamos a poner un mueble. Oh. Un sillón. A ver. Vamos a ver un sillón. A ver. Vamos a ver un sillóncito. Ah. Ya no me alcanza para los sillones. Bueno. Como que estoy pobre para los sillones. Pero bueno. Tenemos un coso. Un coso. Un. Ay. No me sale. Oh. ¿Qué es esto? Oh. Qué bueno que está esto. Para dividir los espacios podemos poner más ventanas. Wow. No sabía eso. Esta estantería me gusta. Está bueno para poner la tele encima. ¿No? Como que está bueno. Sí. Yo creo que me voy a hacer con esta. Ahí está. Ahí está. Vamos. Ya está. Ya me quedé recontra remir. Pobre. No pobre. Re que te pobre soy. Pero no importa. Valió la pena. Valió la pena. Vamos a cambiar esto de lugar. Lo vamos a poner por acá. Ahí. Y vamos a poner la tele aquí. Vamos a ver. Vamos a poner nuestro coso por acá. Ahí. Y vamos a ver si podemos poner la tele encima. Ya veo que no se pueden poner las teles encima. Ah. Sí se puede poner encima. Ay. Gracias. A ver. Vamos a traer este mueble un poquito más para acá. Ahí. Eh. Miren qué bueno que está. Miren qué bueno que quedó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Está genial. Eh. Está genial. Y qué me está faltando poner esto. Que en realidad tendría que ver si tiene alguna forma de que se cambie o ponerle algún mensaje. Oh. Paren. 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 Oh. Se puede escribir. Se puede escribir. Se puede escribir. Yo no me di cuenta. En serio se puede escribir. Yo no me di cuenta. Oh. Paren. Paren. Bueno. Ya. Ya. Ya hay una casa. Ya es una casa. Vamos a poner un pescaíto acá. A ver. Podemos poner la caballa coronada. O podemos poner el cangrejo coronado. No sé por qué cangrejo. Es minúsculo. Tres centímetros mide. O sea. Es un cangrejo bebé. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Vamos a poner ese pez. Es minúsculo para esta pecera. Es muy chiquitito. Bueno. Te vas a sentir como un rey por el momento. Sí. Sentite como un rey. Por ahora vas a vivir ahí. No tengo otra pecera. Y vamos a ver si se puede cambiar esto. Yo no sé si se puede cambiar este menú. Si alguno de ustedes sabe si se puede cambiar el menú. Me lo dicen. Porque la verdad que me gustaría poder cambiarlo. Oh. Me puedo bañar. No puedo creerlo. Me voy a bañar. Me estoy ahogando más que bañarme. Me estoy ahogando, chicos. No respiro. No respiro. Please, ayúdenme. Please. ¿Cómo es que me baño así? ¿Por qué me tengo que bañar con la cabeza abajo del agua? Ay, ya estoy limpia. Bueno. Por lo menos ya estoy limpio. ¿Puedo usar acá? No. ¿En serio? No. Miren. Ahí. Miren la corona. No pueden mirarme a mí. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Quedó bueno, eh. Está bueno. Por lo menos ya tenemos una casa. Oh. Paren. No. Podemos agarrar las comidas de acá. Podemos agarrar la comida de acá directamente. Está mortal. Y acá puedo cocinar. Miren. Podemos hacer sopa de champiñón. Que por ahora se ve que es lo único que tengo acá. Y puedo hacer huevo frito. Me encantó. Uy. Necesitamos. Ahora necesitamos juntar plata para ir a comprar productos y convertirnos en los mejores chefcitos de Play Together. Sí, chicos, 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 recuerden juntar mucho, muchas gemas. Así se pueden ir armando de a poquito una casita, ¿sí? Y pueden organizar fantásticas, increíbles y maravillosas fiestas. Sí, 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 sí. De esa manera van a conseguir muchísimas estrellas. Y su casa va a ser genial, genial, genial. Sí, ven. Por ejemplo, hacemos así. Vamos acá. Y hacemos fiesta. Y empezar la fiesta. Entonces, vamos a crear una fiesta. Vamos a ver si la gente viene. Por lo menos vamos a mostrarles a todos que tenemos una casa. Sí, tenemos una casa. Tenemos una casa. Miren, acá están. Están viniendo. ¡Guau! ¿Cómo vienen, chicos? Miren, tenemos una casa. Tenemos una casa. Estoy feliz. No puedo creer. Uy, miren ese gato. Es gigante. Uy, tiene un ojo de un color y otro de otro. Me encantó. Me encantó. ¿Cómo hago para que mi chancho crezca? Yo creo que mi chancho crezca. Mi chancho es muy chiquitito. Es muy pequeñito. Bueno, chicos, 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 chicos. Si les ha gustado este video, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. También, chicos, les recuerdo que tienen que activar la campanita para no perderse ningún video. Sí, chicos, y me dejan en los comentarios si quieren que hagamos algún video en especial. Sí, ustedes me lo dejan en los comentarios y yo lo voy a estar haciendo en un ratito. Nada más. Chicos, recuerden que los quiero muchísimo y nos estamos viendo en un nuevo video. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!